¡Uuuh! 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 ¡Tirala, tirame en la... ¡Uuuh! 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 ¡Que...enquenquen a... ¡Muchas, marcas! ¡Muchas, marcas! ¡En la tierra! ¡Mamá, fue! ¡No, no, no! ¡Muchas, marcas! ¡Muchas, marcas! ¡No, no, no, no! anda perdida la Ale anda perdida la Ale anda perdida la Ale con la mano no, la boca no la boca no a donde? la boca no te pones para que te toquen el volado me encontre a la media mi si r cuchis la bebra son de seguro yo active 80 veces las va a encontrar Choco de jala Tiene que ser el sapo, es pasmado El sapo ya te descubrió Pasmado Buenas sapo Buenas sapo Sapo Me va a pegar el tóxico Haciendo otra vez así Quieres asomado pues Sapo Esta dicha la garra feo Este ya es personal Como que es el juego de los hinchos Ah no, esta chistina Ay pero me la vas a pagar Ay ay Pachigling Los pollitos, los pollitos Este esta mejor a Silvia La cita mejor es que los pollitos Y que estas haciendo Chabela Ay Dios Mientras vos peleamos Uy 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 Sapo 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 Una cosa es regalar por arriba Si ve Si Sapo 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 Skapu Sapo 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 ¡Oh! ¿Puede? ¿De San Antonio? Sí. ¿De qué te hicieron? Ya estoy toñecado. ¡Ay, Dios! Me voy. Yo había dejado empañada. ¿Qué pasó? ¿Ya está el día? ¿Dónde? Pues, pues, chico. Ay, chico. Esta es un bichito. Tú ya te vas a rayar la... Es que ya me la rayé todo. ¡Soy a la mía! Yo no sé cómo es. Para encontrarla. Ah, sí, haciendo. ¿Quién falta ahorita, la chiquilín? No, la chiquilín ya la encontré. Ah, ¿quién falta entonces? La Diana y la Nayel. Ah, no, la Nayel. Ah, pues la Diana falta. La Diana, ya. ¿Apola o la Diana? ¡Ya la encontré! Ya la vía a la Diana, entonces. ¿Pero quién le quite primero la venda? Sí, estoy segura de eso. Casi le ganaban por no quitarse la venda a la chula, me. ¿Por qué? No, si le hubiera quitado la venda, porque aquella la quitó rápido. ¿En modo, Diana? Y la tenía en la mano y aquella quitó la venda primero. Sí, más ligero te la quitó. Uy, aquella andaba lejos. Y este aquí le dio como un montón de vueltas anduvo. Ah, pero mire, ven, ya hay sopapo que me enjamparon. Desde que le enjamparon el sopapo estaba en la pared. Ajá, la pared en duro aquí todo el tiempo. No, 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 no. No sé, yo no vi, yo no estaba ahí, no, yo no vi, vaya turno a los hombres. No tienes nada vos. ¿Qué van a regalar? Nada. ¿Qué van a regalar? ¿Y maquillaje? Si andaba bien. ¿Y me estabas fregando? Si a pollo chistina hizo gran llenazo, amén. A mí también. ¿Qué van a regalar? ¿Qué van a regalar? Todos los hemos marcado. ¿Hombres, hombres, quiénes van a regalar? 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vos, Julio? También 6 Ponele yendo, pues ¿Vos también vas? Sugar, papi Ah, verde no le gusta Ah, ok La blanca que sigue, mira La roja La roja, la que está Sugar ya salió Ya salió Es que no le gusta que se la ponga yo Porque yo se la soco cuando se la deja flojo Él mira, ya entendí ¿Qué te dolió, Balea? Ese ruñoncito, ve que yo no sé dónde lo di A mí la chicha y las manos Ah, ¿de un lado? Es que yo no sé si fue en ese chorro ¿En el chorro la post, pues te golpeaste? Y yo El gran tubo que te fuiste a Sampara ¿Vas a pegar las toallas, por lo menos? No Ah, entonces la rega La tiernita va a golpear ahí Pero mira, cabalito ¡Ey, mirad! ¡Venga, cabalito! Llegaste vos ¡Pling! Pues fuiste a quedar así como Ensartada en el tubo ¿Y ya salió por ahora la chunguita? No, ya saliste, pues Ay, pero me dolió eso Ok, mujeres, listas a perder las chinas Ya las escondí Por eso ya las escondí Don Pei Ahí va bien Una, dos, tres ya A ver me sale a mí, viejo Viejo Te me estás mirando ya Viejo ¿También me sale a mí? Es la chisclín Sí Ay, qué rico Un huequito de niña Sí, es a fuerza de la chisclín Ya la conozco yo Sí, niña te dijo, mira ¿Dónde me la viste? Ay, 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 ay Es mamá, mi madre Es tan pedazo, mamá Mi mamá ve estos videos, chisclín Vaya, pues Ah, aquí está Ah, no, es de hombre a pata Ya no es el pecho Sí, me van a alucinar el pecho No, pero no voy Ay, ay, ay Señor, perdónalo Ellos no saben lo que hacen No, no es esta Ay, quiero ver, son dos ¿Quién me encontró, un pey? No, 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 ya no Quiero ver No, esta es muy chiquita Sí, esta no Esta está grande, chiquita Ni siquiera Quiero ver Hijo de puya Sabe a lodo, ah, pues sí Ah, me estás pregando Quiero ver Ah, pues son del mismo lado Ay, aquí hay otra No, es que ya no No, no, ya No, ya déjenlas donde está Ah, pero estas tengo Estas tienen Ah, las habianas con chiquitas ¿No las habianas con chiquitas? ¿Hm? Yo esa ya la habianas con chiquitas Yo acá la traje A ver Está malo, se juntó Pero ni modo Llegó, llegó No, vengase Venga, este es un trino que anda ahí Dilo Ah, lo digo yo también Dilo ¿Qué es lo que me anda pegando? ¿Qué es lo que me anda pegando? Ay, Dios mío, con qué alma Quiero ver qué es lo que me anda pegando No, sí Vaya, es río, el palo, Julio ¿Qué me explica cuando Esto como que se inflama Esa cosita No sé ¿Cómo se llama? Encía Encía Encía, esa cosita Pero de qué se inflama Porque es de la nana Y me duele Y todo Viene para cepillarme No, muy fácil Viene para cepillarme Me duele tanto Las dos están ahí ¿No? Miren despacito ¡Ay! ¡Mi chichi! ¿Cuál hija? Ah, bueno, sí va No, 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 no No, no, no Yo tenía una ahí Pero yo tenía otra ahí Pero yo tenía que estaba Y yo tenía chistilla Y yo tenía que estar ahí Y yo tenía que estar ahí No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Cuidadme No, 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 no No, 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 no No. No, 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 no mi hijita mi hijita no mami